Bueno, ingeniero, como todos los lunes, Capaz se reúne aquí en la casa que han inaugurado recientemente, ¿no? Sí, recientemente inauguramos la casa Capaz, acá en Libertad 611, así que todos los vecinos que quieran participar. Como esto no es una reunión política, sino que es una reunión de vecinos en el cual tenemos el gran desafío de hacer una propuesta a la sociedad de Carlos Paz para los próximos cuatro años de una gestión de gobierno. Bueno, Felpito, se ha visto en los últimos tiempos gente que por allí en algún momento se vio defraudado por usted, pero hoy como que vuelve a confiar en usted, vuelve a creer y que vuelve a apoyarlo. ¿Lo han notado eso? No, he notado que había gente que seguramente se había estado en otros espacios y bueno, después de estos últimos ocho años de gestión han visto que Carlos Felpito tenía la capacidad de gestionar, la capacidad de relacionarse, la capacidad también de olvidar viejas broncas o viejos rencores y tenemos la capacidad de reunirnos en una reunión de vecinos en la cual estamos proponiendo cosas diferentes, sobre todo, todo lo que significa la inclusión de todo lo que es las nuevas leyes en nuestra sociedad y lo que es la problemática del lago San Roque que creo que nos debería unir a todos los candidatos en un coro de voces queriendo observar el lago San Roque, ¿no es cierto? ¿Y el objetivo de estos encuentros de los lunes es escuchar al común de los vecinos, al indeciso también que venga a proponer, escuchar? Es una reunión donde la gente viene, se propone, habla, dispone, presenta propuestas, habitualmente presenta muchas propuestas nosotros tenemos elaborado ya una cantidad de propuestas para la ciudad, pero la gente sigue trayendo o lo manda por mail o lo manda por el Facebook o lo viene personalmente y quiere participar todos los lunes estamos teniendo mucha cantidad de gente que se está sumando y hay algunos que vienen y se anotan que quieren ser fiscales, otros que quieren estar en movilidad otros que quieren que hagamos una visita en un barrio, en un club, en una institución intermedia en alguno de los cultos que tiene Carlos Paz, así que permanentemente los lunes tenemos gente y después todos los lunes, desde los lunes a viernes, trabajamos desde que venimos de la calle nos juntamos acá a charlar un poco, algunos muchachos toman mate hoy se reúne la juventud después de que hagamos la reunión general así que es muy importante, muy interesante, realmente estamos contentos Carlos, cuando habla de propuesta en cuestión de salud ¿qué tienen para proponer, para contar algo fuerte que se puede llegar a venir? porque el gobierno actual ha mejorado también el hospital, sin lugar a dudas bueno, después de que nosotros dejamos el gobierno, que hicimos el showroom y la terapia intensiva, no ha habido muchos avances, muchos adelantos nosotros para el hospital municipal pensamos que hay que hacer una nueva ala con los nuevos 20 consultorios para todas las especialidades e incluir también las discapacidades, pero fundamentalmente, dado el crecimiento en la zona oeste, creo que tenemos que empezar a pensar y crear y construir la sala materno infantil neonatal para Carlos Paz ya que Carlos Paz se merece una especialidad en lo que es la madre, el niño, el adolescente y el neonatal, ¿no es cierto? que estamos adoleciendo de esa parte que es muy importante porque el 50% al 60% de los partos que se producen en Carlos Paz son dentro de la gestión municipal Usted es un principal referente del radicalismo a nivel local y a nivel provincial también digo, fue dos veces intendente, fue concejal en su momento ¿por qué volver, Carlos? Vuelvo porque mucha gente lo pide tengo mucho para dar, de lo mucho que aprendí, de lo mucho que la gente me instruyó y en esta etapa de mi vida quiero hacer un último esfuerzo, dar mi experiencia yo he hecho la planta de cloaca, he hecho el gas, he hecho la cárcano hemos hecho el puente Uruguay, hemos hecho costaneras de lago, de ríos hemos generado mucho turismo y hoy veo que la ciudad está padeciendo todo lo que habíamos dejado que habíamos trabajado tan fuertemente que es generar trabajo y seguridad en la ciudad que está ahí una ausencia muy notable entonces, bueno, queremos volver y queremos dejarle un legado a las nuevas generaciones que vienen después de Carlos Ferpeto para que puedan seguir gobernando, que sea una ciudad viable hoy tenemos que reencontrarnos con el turismo y recuperar el turismo perdido no solamente turismo de verano, sino el turismo social el turismo estudiantil, el de congreso, de convenciones generar mano de obra la gente de Carlos Paz está desesperada por la falta de mano de obras y la falta de viviendas no solamente viviendas sociales sino viviendas para gente de clase media Ferpeto, usted se caracterizó en su momento por las famosas palmeras que fue muy criticada y demás pero después siguieron ¿va a instrumentar algún otro producto, otro elemento? Bueno, la palmerización de la ciudad se llevó a cabo yo solamente puse 89 palmeras en la avenida San Martín después, bueno, hay palmeras por todos lados en los lugares que no deberían estar están las palmeras y bueno, nosotros somos innovadores seguramente vamos a sorprender a la sociedad de Carlos Paz con alguna otra especie que se adapte a nuestro entorno natural de la vila pero fundamentalmente el entorno natural el entorno de cuidar el medio ambiente y sobre todo les vuelvo a decir el lago San Roque va a ser nuestra gran preocupación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!